Valoriza servicios medioambientales, se coloca a la vanguardia en la gestión de Smart Cities. La plataforma aplica las tecnologías de la información y de la comunicación para dotarla de una infraestructura que garantice un desarrollo eficiente, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficiencia de los recursos disponibles, una participación ciudadana activa. Son ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente. Un caso de éxito ha sido la implementación de la plataforma Smart Guadalajara en los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos que presta en la ciudad. Además, cuenta con más aplicaciones que se pueden integrar dentro de la plataforma para hacer una gestión más eficiente. Entre otros servicios municipales se pueden incluir el mantenimiento de zonas verdes y arbolado, alumbrado y mantenimiento de vías. Los servicios de la ciudad se gestionan bajo una plataforma horizontal en la que se permite la interacción de todos los servicios para hacer una gestión innovadora e integral. Smart Guadalajara cuenta con múltiples ventajas como la inmediatez o la disponibilidad en todo momento del servicio. Todo ello se consigue a través de un sencillo sistema que permite comunicar fácilmente avisos e incidencias de los servicios municipales. La plataforma recoge información de los dispositivos instalados en los elementos fijos y móviles, con lo que se localizan, monitorizan, telegestionan y transmiten tareas al personal del servicio. El sistema también actúa como medidor transversal de las incidencias en la ciudad, permite realizar un seguimiento completo de las mismas y actuar como indicador de calidad y del tiempo de respuesta de todos los servicios. Controla en tiempo real todos los trabajos y las rutas del servicio a través de geolocalizadores. Integra toda la información con la que genera indicadores de calidad objetivos y entendibles. Smart Guadalajara es una realidad que cuenta con gran aceptación de los ciudadanos. En un prometedor futuro, incorporará más aplicaciones para conectar más servicios municipales. La decidida apuesta de valorizar servicios medioambientales por las Smart Cities está estrechamente ligada con su compromiso con la innovación, como modelo de gestión empresarial responsable y sostenible. Bienvenido al futuro de las ciudades sostenibles. Smart Guadalajara es una Paradima de los Virus. Bueno, no hay que hacer sobre todo el mundo. Está puesto en unfyllido que está solt 해도 sin vida.